Cómo llegar joven a los 80 Tener una yoyera de confianza Y una buena excusa para regalar flores Saber dónde preparan el mejor piracaldo Hacer algo bueno para otro Comer más fruta y menos frito Tomar mucho líquido Jugar siempre como un mitahí Hacer ejercicio con regularidad Si tomaste, tómate uno Piletear a cualquier precio Y ayudar sin esperar nada a cambio Gracias por elegirnos Hasta cuando no pintás Amanecer, desde hace 80 años La marca de la pintura